Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino Con una sonrisa puedo comprar la mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el olor de aquel que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré el llanto de los niños Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré, con solo una sonrisa compraré Con una sonrisa puedo comprar La mirada triste de que se marcha Y el futuro cierto de aquel que se quedó Solo con la noche, la oscura y la mañana Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la libertad del que vive preso con bien dolor Y compraré, compraré el llanto de los niños Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré, con solo una sonrisa compraré Y compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré aquellos pies descalzos que pisé Compraré, con una sonrisa compraré Feliz día del niño y de la niña Feliz día de los niños